Música 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 ¡Gracias! El primero que le hace la lana ¡Ele equivocó a la mano! Niño estúpido El ganador de la pelea es Fran El ganador de la pelea es Fran Y el ganador de la pelea es Fran El ganador de las pelejas quita la pelea y lo salta El ganador de las peleas es Fran El ganador de las peleas es Fran El ganador de las peleas es Fran ¿Que trata de las peleas de va a hacer eso? ¡Como llegada! ¿Qué tal? ¿Qué tal que te metes bien? No voy a pelear, porque soy un gran héroe, porque grita, y mi pierna me golpea un poco, porque soy un gran héroe. El ganador es un gran héroe, los clientes de pelear se han convertido en un gran héroe. Estamos en uso, esta torrella no tiene sentido. ¿Dónde tenemos el título de la urbana? El mundo recuerdo, para la Comunidad Popular. ¡Agárrenlo contigo! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Bogotá ¡Aplausos!